En el puerto de Veracruz, la captura de pescados y mariscos cayó hasta en un 50% comparada con la que se registró en años anteriores. La temporada de cuaresma no fue la esperada y el panorama del primer semestre del 2018 parece poco alentador, dijo el pescador Bernardo Hernández. Detalló que los factores son diversos, entre ellos la contaminación en el mar. Tenemos contaminaciones en los ríos, todo eso viene hacia el mar y aquí, bueno, pues las ciudades, ¿no? Veracruz, un ejemplo, ya es una ciudad enorme que necesita, pues no sé, plantas de agua de tratamiento más grande con nuevas tecnologías para darle el tratamiento adecuado. Desconocemos si estas se los dan o no se los dan, pero vemos que la ciudad crece y las plantas de agua de tratamiento, pues siguen siendo las mismas. Necesitamos que sí se construyan más. En Boca del Río la situación tampoco anda bien, comentó José Antonio Cabrera Rivas, presidente de la Federación de Pescadores de dicho municipio. Atribuyó la baja producción a factores como el clima. Pues te digo, han cambiado un poco el sistema climático y ha afectado la correa de los peces. Los pescadores de ambos municipios esperan que la situación mejore durante el segundo semestre del año. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.